Iniciamos con esta historia, no hay rastros hasta este momento de un cirujano plástico que presuntamente por una situación de negligencia médica ocasionó la muerte de una de sus pacientes. Este caso que hemos conocido durante los últimos días, hasta este momento pareciera que esta persona, este médico de profesión, emprendió la huida. Aunque ya empezaron a comparecer ante la autoridad parte del personal médico presente en la cirugía estética en donde murió una mujer la semana pasada en el centro quirúrgico Nogalar, la Procuraduría de Justicia todavía no localiza al doctor responsable del procedimiento, el médico Mario Chavira Ortega. Ha comparecido un doctor, así como personal médico que ahí laboraba, sin embargo el doctor que realizó la cirugía no ha comparecido, se le ha buscado a esta persona, la clínica ya entregó todo el expediente clínico de la víctima y que está siendo ya analizado por los peritos de la Procuraduría para poder determinar la causa de la muerte. Hasta el momento no se puede determinar si fue o no una negligencia, por lo que es importante que el doctor Chavira rinda su declaración ante el Ministerio Público. Pues en sus domicilios donde están registrados sus domicilios no se encuentran, ya se les ha buscado en esos lugares donde tienen registrados sus domicilios y repito no se ha podido localizar. Los médicos que han declarado ante la autoridad han señalado que la víctima murió por un infarto. Manifiestan que la posible causa fue un infarto, pero hay que ver qué fue lo que le provocó el infarto a la persona. Yo no quisiera ampliar cuestiones técnicas, en apariencia era una persona sana, por ahí había algunos detalles de alguna especie de adicción, pero quiero yo reservarme hasta que haya ya mayores datos y poder dar una versión completa. El procurador de justicia señaló que trabajan ya en los estudios patológicos para determinar las causas reales de la muerte. Se espera que en una semana estén listos los resultados. José Luis García, Noticieros Televisa.